qué tal mi gente bienvenidos un nuevo vídeo para gozar y esta vez les traigo una información corta y rápida de todas las herramientas que tienen a su disposición para poder subir su nivel de equipo desde el tier 1 hasta el tier 3 de manera muy rápida y free to play además de eso donde está toda la información a las herramientas que le van a ayudar a completar todo lo que es su tomo de aventura poder conseguir todos los conexionables todas las llaves todas las canciones todos los emotes todo lo que se les ocurra del juego está acá en estas herramientas que les voy a mostrar les digo de una vez esto es más que todo para nuevos jugadores sé que muchos ya la conocen porque el juego ya tiene varias semanas y ya tiene un tiempo ya esta página creada pero he visto tanto en los chats generales como incluso me han llegado a le estén preguntando de oye cómo hago esto cómo hago aquello entonces para no hacerles un vídeo de horas y horas hablando de cada una de las cosas les voy a dar las herramientas para que lo puedan conseguir todo en una sola página bueno en dos páginas como tal entonces pasémonos de una vez al browser y déjenme esconder acá rapidito la cámara para darle una mejor visión la página que les comento y como les digo seguro ya muchos de ustedes la conocen es más rol punto g bueno como tal es los armas rol punto g de una vez les digo todas las links todas las cosas que les voy a mostrar aquí van a estar en la descripción de este vídeo para que tengan y puedan llegar directamente acá en esta página de más rol tienen todos los recursos como les digo para conseguir todos los coleccionables incluso acá también tienen para hacer todo el tomo de aventura y sobre todo guías muy específicas para nuevos jugadores y la más importante para mí es el speed run al tier 3 acá está específicamente el speed run al tier 3 les da a detalle cada uno de los pasos que tienen que seguir de toda la ruta tanto de isla como de zonas que hay que completar para poder conseguir todos los materiales para lograr su equipo de tier 1 a tier 2 y luego toda la ruta que tienen que conseguir para lograr sus materiales del tier 2 al tier 3 quizás no lleguen directamente al tier 3 pero le digo que van a quedar muy muy cerca que con algunas de área de algunas opciones adicionales les aseguro que van puede llegar al tier 3 rápidamente y les digo de manera free to play acá van a ver cada uno de los pasos cada una de las islas incluso cada una de las islas tiene su propia guía ahorita les hablo un poquito más de ello todos los pasos que tienen que seguir la parte del tier 1 incluso en qué parte tienen que pasarse otra vez a la historia principal nuevamente cuáles son los últimos pasos cada zona aquí tienen la ruta de materiales para el tier 2 esto como les digo les va a ayudar muchísimo acá está la parte donde les digo que hay una guía para acá una de las islas si están en esa parte donde quieren completar cada una de las islas acá tienen toda la información voy a tomar esta isla de viento celeste como ejemplo les digo todo esto está en inglés pero si le lanzan un traductor de google ya lo van a tener en español sin ningún problema lo van a poder entender entonces acá como la información para cada una de las islas tiene cómo se cómo conseguir las fichas que es una de las cosas más importantes todas las misiones que se van a estar en las islas incluso la localización de cada una de las misiones y si hay misiones ocultas les dicen dónde está les da una imagen de para que no tengan pérdida cómo se completan incluso las semillas mococo dónde están cada una de ellas si tienen alguna entrada o algún pasaje principal también les da esos pasos a seguir esto por el lado de la página de max roll punto gg ahora que uso yo específicamente para el tomo de aventura y lo uso más porque me parece un poquito más gráfico y más dinámico de leer y de ver para conseguir la información es papunica punto com específicamente el mapa del mundo que papunica punto con van a poder conseguir toda la información de cada una de las áreas de cada una de las islas de todo lo que contiene cada cada parte del mapa voy a tomar como ejemplo la zona inicial de retrámit que es donde comienza el personaje cuando lo creamos específicamente en price home para darles una guiar una vista rápida de todo lo que van a poder ver acá están todos los personajes que tienen afinidad también le da una vista de dónde están todas las semillas mococo incluso si hay un pasajoso secreto para llegar a las semillas mococo les va a dar la localización o incluso les va a dejar una nota de lo que tienen que hacer para poder pasar por ese pasajoso secreto si es hacer una canción o mover alguna caja o destruir lo que sea también tienen las comidas que es parte del tomo de aventura las comidas especiales que hay que probar las vistas que hay que buscar y la una parte muy importante que son las historias ocultas las historias ocultas algunas se consiguen explorando distintos objetos y hay otras que se tienen que hacer en objetos en una secuencia u orden que si no se sigue no se puede completar entonces acá por ejemplo tenemos una donde nos dicen que está la primera parte e incluso también está la tercera parte muy cerca entonces comenzamos con la primera parte buscamos dónde está la segunda que acá está en la próxima parte del mapa y luego de eso nos devolveríamos otra que a otra vez a cada prime hall para conseguir la tercera parte y ya con eso completamos una historia oculta además de eso nos indica dónde están los mercaderes que hacen respond de manera esporádica tantas horas ellos también tienen ciertas cosas que hay que comprárselas para conseguir incluso los moops o los monstruos especiales que hay que ir matando para la colección y les digo ya esta herramienta me parece mucho más que completa para poder completar todo su tomo de aventura y para el resto de información que necesitan con maxroll.gg lo pueden hacer si les gustó este vídeo por favor compártalo con sus amigos suscríbanse y adicional a eso ya saben que estoy haciendo stream los lunes miércoles y viernes acá en youtube si tienen alguna duda pueden pasarse por el stream que yo se la responderé sin ningún problema con eso ya me despido y los veré en un próximo vídeo